Con 10 votos a favor y 5 abstenciones, los miembros de la Comisión de Ética aprobaron el informe que recomienda denunciar al parlamentario de la bancada de Bloco Magisterial, Edgar Tello, por el presunto recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho y por el hostigamiento laboral contra una desempleada embarazada. Cabe señalar que el informe fue presentado por el equipo técnico de dicho grupo de trabajo y este lunes fue debatido desde las 5 pm por los congresistas que la integran. Como se recuerda, el parlamentario Tello negó a través de un comunicado la denuncia de recorte de sueldo y haber solicitado a una de las trabajadoras del parlamento comprar un proyecto con un bono que recibió por parte del poder legislativo. En ese sentido, indicó que las autoridades deberían listar las investigaciones correspondientes para conocer la verdad de los hechos. Es preciso indicar que ese renunciamiento del congresista se da luego de que el programa Punto Final informara acerca de los presuntos actos irregulares que habría cometido el congresista Tello contra sus trabajadores. Tremendo escándalo en Perú, señores. Según él informó, desde el inicio de su gestión como parlamentario, cierto sector de la prensa ha ido difundiendo información tendenciosa que no se ajusta a la verdad sobre su trabajo como parlamentario. Esto fue lo que manifestó el parlamentario a su juicio. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!